Nos pasamos a la última noticia, es pues una bocanada de aire fresco. Fíjense que en la UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad tienen un convenio desde hace un par de años para que los internos accedan a educación y puedan pues justamente obtener un título. El día de ayer se recibió uno de ellos. Para abonar a la reinserción social, una persona privada de la libertad de origen indígena realizó el examen profesional en Derecho. Esto ocurrió en el reclusorio preventivo Baronil Norte, ubicado en la Alcaldía Gustavo Madero, al norte de la Ciudad de México. Para obtener el título de licenciado en Derecho por la UACM, la universidad con la que se tiene convenio, la persona privada de la libertad expuso y defendió su trabajo con los conocimientos adquiridos durante su formación académica continua, presentando así su tesis, situación de las personas privadas de libertad, análisis de su línea jurisprudencial interamericana. Así son los títulos de las tesis. Pero el recién titulado nació en Hidalgo y es de origen náhuatl. Decidió continuar con sus estudios precisamente para lograr la reinserción social, una vez que salga del reclusorio norte. Este es el segundo examen profesional en lo que va del 2024. El primero fue en enero, realizado en el reclusorio Pero Oriente y el recluso se recibió como licenciado en Ciencias Políticas y en esta ocasión fue la licenciatura en Derecho. Les decía que este convenio tiene bastantes años. Es entre la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que se firmó desde diciembre de 2004. Desde entonces se han entregado 1.271 matrículas a lo largo de 19 años y actualmente se encuentran 264 alumnos activos, de los cuales 105 matrículas se asignan en 2023, 39 en el Femenil Santa Marta, es decir, también incluye a las presas, y 33 en el Femenil Santa Marta y otros 33 en la Penitenciaría de la Ciudad de México. El sistema penitenciario de la Ciudad de México atiende a 4.430 estudiantes inscritos en algún nivel educativo. Les estaba hablando ya de licenciaturas, pero también se da alfabetización primaria, secundaria, educación media superior y la referida a la superior. Este 2024 se tiene proyectado aumentar la atención de nivel superior con 180 matrículas más distribuidas en reclusorios varoniles norte, sur y oriente, con 60 cada uno. ¡Gracias!